Muy buenas Fikitekis, bienvenidos a otro vídeo aquí en el canal. Hoy quiero mostraros un combo de accesorios muy útil para vuestro coche. Dentro vídeo. Bueno y como os decía, se trata de un combo de accesorios para vuestro coche. Concretamente, es una funda de la firma Pitaka. Es una funda muy fina y que tiene un sistema de imanes integrados. Además es una funda de un material antibalas. Ya de por sí la funda es bastante interesante, pero lo que hace realmente interesante esta funda es que es compatible con una serie de accesorios que ofrece la propia firma Pitaka. Y hoy voy a mostraros la base de carga inalámbrica para coche. Vamos a verla. Aquí tenemos la base de carga de Pitaka, que como veis va por ventosa. Yo la tengo fijada en el salpicadero porque tengo una base preparada para ello, pero también viene preparada, evidentemente, con su ventosa para poner en el cristal de la luna delantera del coche. La base es totalmente móvil y orientable, es decir, podréis usarla tanto en vertical como en horizontal con vuestro móvil. Y lo único que tiene es una toma micro USB que tendréis que conectar al mechero de vuestro coche. Y aquí viene la magia, digamos, de este accesorio, que es tan fácil como entrar en vuestro coche y cargando. Olvidaros de soportes raros en los que tenéis que ajustarlo. Nada, es tan fácil como llegar al coche y cargando. Y nos vamos. Pues nada, chicos, esto es lo que quería enseñaros hoy. Este combo de accesorios de la firma Pitaka. Como habéis visto, es una funda, en este caso para un iPhone 8, aunque hay diferentes modelos. Y, por supuesto, la gracia de esto es que vuestro teléfono tenga compatibilidad con carga inalámbrica. En este caso, carga QI o CHI. Y nada más. Espero que os haya resultado interesante. Si os ha gustado cualquiera de los productos, como siempre, os dejo unos enlaces en la caja de la descripción de este vídeo. Nos vemos en otro vídeo, FrikiTekis. ¡Hasta luego!